Sin duda alguna todos hemos escuchado el programa ¿Quién quiere ser millonario? el cual es un programa originario del Reino Unido del año 1998 que se popularizó en todo el mundo teniendo múltiples versiones en diferentes países y una de las más famosas fue su versión estadounidense la cual en sus inicios ofrecía como premio mayor un millón de dólares a quien pudiera responder bien todas sus preguntas lo cual parecía bastante difícil pues la mayoría de concursantes no llegaba a responder más de unas cuantas preguntas sin embargo llegaría un hombre a ganar dicho concurso y haciéndolo de la manera más épica posible si quieres saber esta extraordinaria historia no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos John Carpenter era un agente de cobranzas de la ciudad de Connecticut el cual sería seleccionado para participar y aparecer en ¿Quién quiere ser millonario? desde el inicio John se notó muy confiado y avanzó cada ronda de preguntas sin ningún problema incluso no tuvo necesidad de usar ninguno de sus tres comodines para llegar a la pregunta del millón la cual era esta ¿Cuál de los siguientes presidentes de los Estados Unidos apareció en la serie de televisión Love In? o traducido al español Reírse? las alternativas eran Lyndon Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter o Gerald Ford y aunque John se notaba con la misma confianza decidió utilizar uno de sus comodines el de la llamada telefónica y esto para llamar a su padre así sería la llamada primero John saluda a su padre y le dice lo siguiente papá, realmente no necesito tu ayuda solo quería hacerte saber que me voy a ganar un millón de dólares porque el presidente de los Estados Unidos que apareció en el Loud In es Richard Nixon y esa es mi respuesta definitiva esto dejaría totalmente sorprendido al conductor del programa quien diría lo siguiente Dios mío, ¿qué puedo decir? esta es la respuesta definitiva a escuchar alrededor del mundo has ganado un millón de dólares no puedo creer esto un millón de dólares y todos tus comodines intactos esto es increíble y así John se convertía en la primera persona en ganar este concurso haciéndolo además ver más fácil de lo que realmente es después de esto John se convertiría en una celebridad apareciendo en otros concursos de televisión que premiaban la inteligencia incluso siendo invitado en el famoso programa Saturday Night Live donde apareció parodiándose a sí mismo sin duda una genial historia pero ahora es tu turno cuéntame qué te pareció el video y si te gustó déjame tu comentario compártelo y claro suscríbete al canal muchas gracias